Y en la zona sur, ¿qué está sucediendo? Heidi Udiel nos comenta que vendedores de los mercados de Choluteca mañana realizan bloqueo y paro. Esto como que está de moda todos los lunes. Bueno, esta semana que pasó fue una semana que todos los días hubo protestas de diferentes sectores, esta vez en la zona sur. ¿Cuál es el problema, Heidi Udiel? Por favor, los detalles. Adelante. Gracias, compañero. Me encuentro desde la terminal de Choluteca, aquí en el Mercadito Rápido. Mañana se tiene previsto un plantón, un paro, por parte de todos los vendedores de todos los mercados en Choluteca. ¿En qué consiste? Me decía usted que todavía la Corte no ha dado una resolución. Sí, buenos días a toda la población de la zona sur del país. Informarles que mañana en Choluteca se va a llevar a cabo lo que es el paro popular indefinido. ¿Quiénes participan en este paro popular indefinido? Todos los que formamos parte, los que nos cobijamos en el Decreto 91-2017, todo lo que son comerciantes organizados, vendedores ambulantes, buhoneros, vendedores y locatarios, usuarios del transporte y pueblo en general, porque el pueblo también está siendo afectado, porque ahora los costos para poder comprar un producto en los mercados locales, estamos hablando de que será más costoso en comparación a lo que hemos obtenido anteriormente. Y además recordemos que muchos productos de la canasta básica también van subiendo. En Honduras en este momento nada baja, todo sube. Hay una recesión económica. Dada la circunstancia, sentimos la necesidad de exigir ante el inversionista el malestar que priva en nosotros, porque en este momento están obligando, en contubernio con las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, de hecho aquí estuvo el comisionado nacional en Choluteca, y ha instruido a los que en este momento tienen la operatividad, a los transportistas de COXUR, para que a partir de este próximo lunes 15, ninguna unidad de ningún corredor de la zona sur del país ingrese a los centros de abajo, solamente allá. Ellos quieren llevarse el combo completo, pero nosotros estamos inconformes, porque ha habido una alianza, y esa alianza dice claramente que ellos iban a tener la opción de poder ingresar para que el usuario, para que su cliente, porque el usuario le da de comer al transportista, y el usuario es nuestro cliente, nos da de comer a nosotros, y además el usuario es nuestro proveedor. Entonces sí necesitamos ese apoyo desmedido. Hoy sentimos que nos están arrebatando nuestros clientes, nuestro negocio, cómo quedarán nuestros mercados, y queremos recalcarle algo más a usted. Mañana habrá un fluido normal en la ciudad de Choloteca, los estudiantes van a ir a sus escuelas, a sus centros educativos. Aquí la problemática no es con la población, es con el inversionista, es con los transportistas, y ese tema se va a debatir con ellos. Ellos tienen que estar bien conscientes y estar bien, bien seguros en lo que ellos van a proponer. Nosotros hablamos de un paro indefinido, porque ya se sabe que en un día es difícil que las autoridades con tanta burocracia puedan resolver la problemática. Entonces hablamos de un paro indefinido. Y aquí claramente en esta constancia que yo le doy a conocer a usted, que la firma el secretario de la Sala Constitucional, Carlos Alberto Almendares, dice claramente que nosotros estamos a la espera de ese fallo final de la Corte Suprema de Justicia. ¿Entonces mañana qué es lo que va a haber? Mañana es un paro, es un paro indefinido, donde nosotros vamos a impedir el ingreso de las unidades, vamos a impedir, van a ver el pueblo, los usuarios manifestados, todos los que en este momento somos afectados. ¿Y qué dice aquí claramente esta constancia? Esta constancia dice claramente que todo lo que suceda va a petición, a solicitud del peticionario. Y que esta resolución es temporal, esto no es permanente. Aquí dice que actualmente, dice, se encuentra en estudios de los antecedentes para determinar si procede o no el auto de vista a lo que en derecha corresponde. Entonces, que en este momento estén estudios, significa que se está analizando, que se va a debatir, que se va a discutir en una sala constitucional. Ellos, los transportistas que en este momento nosotros calificamos como que nos han desviado o nos han traicionado, son los que en este momento reconocen ellos que no llegaron hasta el final a ganar o a perder. Bueno, muchísimas gracias a la presidenta del bloque popular de Bocera, de aquí, de los mercados de Choloteca, ante este mañana, para que van a atender. Retorno con ustedes a este estudio principal. Bueno, muchas gracias a Heide y Gudiele. Estaremos mañana y le damos a conocer que hay...